Hola chicos, hoy les voy a explicar la página de la cartilla de la página número 133. Bueno, ¿de qué trata este video? Trata de los juegos, de cuando podemos jugar, cuando está soleado y cuando está haciendo frío. De cómo nos podemos divertir. Por ejemplo, a mí me gusta explorar, aventuras y también me gusta trepar los árboles. Cuando trepo en ellos, siento que estamos conectados. Como les iba diciendo, vamos a realizar esta actividad. Por ejemplo, cuando está haciendo frío, me gusta jugar con mis papás en la cama, estos dominó de bichos, que es muy divertido, parques y escalera. Y cuando está haciendo sol, me gusta jugar con mi perrita a frisbee. Así, Violeta. También me gusta jugar en los días hacia aliados a saltar la cuerda con mis papás. O también a pista de agua, que es una pista de un plástico, que echamos agua enrabanada y uno se desliza por ella. También nos gusta trepar árboles, como ya les sabía decir. Escondidijo. Y también chucha congelada. También juego con mis papás, con mis amigos. A. Cuando estamos en la escuela, jugamos a... A. Que somos princesas. B. Cuando estamos también en la escuela o en la casa. Si las invitamos a la casa o ellas nos invitan a nosotros, jugamos a que somos animales de la selva. C. También jugamos al escondidijo, como ya les había dicho. Es un juego muy divertido. Mejor dicho, utilizamos nuestra imaginación, porque los niños creamos un mundo de fantasías con ver un sol o un pájaro o muchas cosas a nuestro alrededor. C. También vamos a realizar chistes y adivinanzas con mi papá. C. También vamos a realizar chistes. B. No, pues que él ya es un chiste. C. Adivinanzas, adivinanzas. ¿Qué es lo que tiene el rey en la panza? Adivine Vale Una panza Nada Vale, no sabe Yo ya sé El ombligo Muy bien Ahora di tú, dite una adivinanza Una adivinanza Ah ¿Qué es la ultimita? Fui a un almacén Vi unos zapatos Y los compré ¿Qué compré? ¿Qué compré? Pa, usted sabe qué compré Doña Ángela, adivine Esa adivinanza que está diciendo Valentina Vuelva a decir Vale Fui a un almacén Vi unos zapatos Y los compré ¿Qué compré? ¿Qué compró? Zapato No Dígale que lo deja de tarea a los amiguitos Se los dejo de tarea Chao Chau Dígale que lo deja de tarea a los amiguitos